Edgar Quesada. Por favor, recordarles a los colegas asambleístas que el tiempo máximo de intervención es de cinco minutos. Gracias. Gracias, presidenta. Primeramente, saludar a los comerciantes del Ecuador que se han dado cita y que se encuentran en la parte alta de la Asamblea Nacional. Se ha solicitado desde la bancada de Pachacuti que sea tratado como segundo punto, pero lamentablemente, compañeros, no fue posible. Esperemos que no se alargue aquello y se trate, como han dicho, dos y media de la tarde, máximo tres de la tarde. Hoy se tiene que hacer historia, ya que desde el 2011 están truncados los sueños de los compañeros comerciantes. Eso aclarar a cada uno de ustedes, porque la solicitud del Pachacuti fue que se ponga como segundo punto del orden del día por parte del compañero Mario Ruiz. Dentro del tema de salud, ¿cómo no felicitar a la Comisión en relación a este informe? Pues ha recogido todo lo que nosotros conocemos y reclamamos a diario en nuestras provincias. Porque la ciudadanía no sabe a dónde más recurrir, busca a los asambleístas. En donde un director de un hospital no los atiende como se merece. En donde en sucumbíos la gente muere porque no hay ambulancia. ¿Y qué hacen los directores de salud? Nada. Simplemente dicen, no hay presupuesto para salud. No hay presupuesto para ambulancia. No hay presupuesto para medicina. La gente día a día nos llama a nosotros. Y nos dice, en emergencias no nos quieren atender. Y recoge el señor presidente Molina. Claramente no hay medicina. No ahora. Más allá del 2018. No hay medicina en los hospitales. Mandan a comprar gasas. Mandan a comprar todo lo que necesitan. Al ciudadano y a la ciudadana que asiste a estos centros de salud. Inclusive hoy. Inclusive hoy. Me mensajeaban los diabéticos de sucumbíos. Y decían, estamos en el subcentro de salud. Y nos dicen que no hay la medicina para los diabéticos. Que quién sabe, para enero del 2023, existe esta medicina. ¿Qué pasará hasta el 2023 con los diabéticos? Noviembre, diciembre. Muchos morirán. Y seguiremos en lo mismo. Quizás una de las atribuciones que nos queda es destituir ministros. Como una de las propuestas de uno de nuestros colegas. El juicio político a la ex ministra de salud. Lo cual va caminando. Porque no nos queda otra de las atribuciones. Que la destitución a los ministros. Porque nuestro trabajo es fiscalizar y legislar. De la misma manera, deben comparecer acá los ministros. Pero deben responderlos. No solamente venir a dar un informe en donde dicen que no hay problemas. Cuando en realidad, en cada una de las provincias a las que pertenecemos los asambleístas, conocemos que tenemos problemas gravísimos en salud, compañeros y compañeras. Yo creo que aquí sí nos toca unir fuerzas. Porque no queda de otra. Ministros que van a las comisiones solo a decir no tenemos presupuesto y no podemos cumplir. El Seguro Social, lo propio. El Seguro Social, a pesar de tener recursos de sus afiliados, están teniendo problemas en el tema de la medicina. El Estado no desde ahora, desde hace tiempos, le está metiendo manos a los recursos del Seguro Social. Eso no podemos olvidar. Debemos ser conscientes que el mismo Estado le ha metido mano al Seguro Social. Y eso debemos ir frenando. Así como también en los seguros campesinos. Vamos a equipar de medicina el Seguro Campesino. Algunos dicen que es un costo. Y en realidad le decimos que también tiene derecho aquel campesino o aquella campesina. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asambleísta. Gracias, señora Asambleísta.